Ya no es igual a todo el mundo, no somos tú y somos tú, yo vivo aquí, adentro de ti, que soy tu cuerpo. Ya no es igual a todo el mundo, no somos tú, yo vivo aquí, adentro de ti, que soy tu cuerpo. Ya no es igual a todo el mundo, no somos tú, yo vivo aquí, adentro de ti, que soy tu cuerpo. Yo vivo aquí, adentro de ti, que soy tu cuerpo. Yo vivo aquí, adentro de ti, que soy tu cuerpo. Yo vivo aquí, adentro de ti, que soy tu cuerpo. Yo vivo aquí, adentro de ti, que soy tu cuerpo. Yo vivo aquí, adentro de ti, que soy tu cuerpo. Yo vivo aquí, adentro de ti, que soy tu cuerpo. Yo vivo aquí, adentro de ti, que soy tu cuerpo. Yo vivo aquí, adentro de ti, que soy tu cuerpo. Yo vivo aquí, adentro de ti, que soy tu cuerpo. Yo vivo aquí, adentro de ti, que soy tu cuerpo. Yo vivo aquí, adentro de ti, que soy tu cuerpo. Yo vivo aquí, adentro de ti, que soy tu cuerpo. Yo vivo aquí, adentro de ti, que soy tu cuerpo.